Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video quiero mostrarles un programa que hice utilizando Assembler o ensamblador con el PIC 16F877A. Sí, esto debido a que un suscriptor me pidió que le ayude con un programa el cual consiste en hacer rotar bits o LEDs, en este caso son ocho LEDs que tengo conectados al puerto C. Sí, entonces vamos a hacer de que los bits roten de izquierda a derecha o derecha a izquierda. Sí, entonces cada vez que se produzca el desplazamiento de cada bit se va a ir encendiendo su respectivo LED. Listo, para eso vamos a hacer uso también de dos pulsadores. Estos pulsadores van a estar conectados a los pines RA0 y RA1. Entonces debemos configurar estos pulsadores, o mejor dicho, estos pines, el RA0 y el RA1 como entradas digitales. Por ende debemos desactivar las entradas analógicas del conversor analógico digital que están asociadas al puerto A. Sí, entonces estoy trabajando con el PIC 16F877A y bueno, los dos pulsadores me van a servir. El primero, el que va a ir conectado al pin RA0. Cuando yo lo presione, vamos a conseguir que se genere el desplazamiento de bits. Sí, y vamos a apreciar que se van a deslizar los LEDs de izquierda a derecha para después desplazarse de derecha a izquierda. Sí, esto lo va a hacer en un bucle infinito hasta que yo presione el segundo pulsador, el pulsador que está conectado al pin RA1. Cuando yo presione este pulsador, este desplazamiento de bits se va a detener y todos los LEDs, los 8 LEDs se van a encender y se va a quedar así encendido todo el puerto C hasta que yo vuelva a presionar el primer pulsador. Cuando lo haga se va a volver a iniciar el desplazamiento de bits. Entonces en este momento voy a presionar el primer pulsador, lo presiono y vemos que inicia el desplazamiento de LEDs primero de derecha a izquierda, luego de izquierda a derecha. Sí, y este desplazamiento o corrimiento de bits lo va a hacer de manera infinita. Vemos que se siguen desplazando. Ahora voy a presionar el segundo pulsador. Cuando yo lo presione se van a tener que encender todos los LEDs. Entonces lo presiono en este instante. Sí, y apreciamos que se encendieron todos los LEDs y se quedó en ese estado hasta que yo vuelva a presionar el primer pulsador. Lo voy a presionar en este instante. Lo presioné y vemos de que empezó otra vez el desplazamiento o corrimiento de bits. Bueno, como les había comentado, este programa lo realicé utilizando el ensamblador o Assembler y ahora vamos a ver rápidamente la programación. Bueno, ya estamos aquí en el IDE de MPLABX y esta es la programación para producir el corrimiento o desplazamiento de LEDs en el puerto B. Sí, la programación está hecha en Assembler o ensamblador. Voy a explicar rápidamente la programación. Como siempre yo les voy a dejar el programa y la simulación en la descripción del vídeo para que ustedes lo analicen de manera detenida. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es incluir el PIC con el cual vamos a trabajar, que en este caso es el 16F877A. Luego tenemos que configurar los Fuses. Yo estoy desactivando el Watchdog Timer, también estoy desactivando la protección de código y voy a trabajar con un cristal externo. El cristal de externo con el cual voy a trabajar va a ser de 4 MHz. Luego tenemos que incluir los registros del PIC con el cual vamos a trabajar. En este caso sigue siendo el 16F877A. Luego vamos a crear 4 o 5 variables. Perdón, 4 variables. Estas variables nos van a permitir, en este caso, las primeras 3 que son contadores, nos van a servir para generar los retardos de tiempo y la última variable que es datos, nos va a permitir generar el desplazamiento de derecha a izquierda como el de izquierda a derecha. Estas variables las estamos declarando dentro de la instrucción CBLOCK. Esta instrucción CBLOCK me va a permitir generar la cantidad de variables que yo necesite, pero eso sí debo asignarles una dirección. Entonces vamos a inicializar con la dirección 20. Eso quiere decir de que la primera variable que es el CONT1 va a tener esa dirección, CONT2 tendrá la dirección 21, CONT3 la dirección 22 y por último datos tendrá la dirección 23 en hexadecimal. Luego nos vamos a ubicar en el origen o en la dirección de RESET. Cada vez que nosotros presionemos el pulsador MASTER CLEAR nos va a redireccionar al inicio del programa. Después de eso, mediante la instrucción GOTO nos vamos a dirigir a la etiqueta de inicio. El programa principal que nosotros vamos a empezar a digitar va a estar en la dirección 5 y es por eso que inmediatamente después colocamos la etiqueta de inicio. Entonces el programa está iniciando en la dirección 5 y cuando presionamos el botón de RESET nos vamos a ubicar al inicio del programa en el origen que es la dirección 0. Bueno, dicho eso ya estamos en la etiqueta de inicio y lo primero que vamos a hacer es poner a 0 el bit rp0 del registro status. Perdón, vamos a poner a 1 el registro rp0 del registro status. Esto lo estamos haciendo mediante la instrucción bit set file y vamos a poner a 0 el bit rp1 del registro status. Sí, esto lo hacemos mediante la instrucción bit clear file. ¿Para qué estamos haciendo esto? Pues para dirigirnos al banco 1, ya que en el banco 1 se encuentran los registros TRIZ para poder configurar como entradas o salidas los puertos con los cuales vayamos a trabajar. Listo, ya estamos en el banco 1. Entonces lo primero que vamos a hacer es mover un literal hacia el registro W. Este literal va a ser el número 2 en decimal o aquí tenemos su representación en binario. Este número que ya está cargado en el registro W lo vamos a cargar al registro TRIZ A y de esa manera vamos a configurar los pines RA0 y RA1 de este registro como entradas. Recordemos que los registros TRIZ, los unos representan entradas y los ceros representan salidas. Por ende, mediante la instrucción clear file vamos a limpiar el registro TRIZ y vamos a configurarlo como salida digital. Luego vamos a volver a cargar un valor literal en el registro W el cual nos va a permitir obtener este número en binario y con la combinación de estos 8 bits vamos a cargar el valor del registro W en el registro W con 1. Entonces, mediante esta combinación nosotros vamos a deshabilitar el módulo analógico digital. Esto quiere decir que vamos a deshabilitar todos los canales analógicos y vamos a hacer que el puerto A trabaje como entradas o salidas digitales ya que en los dos primeros pines en el RA0 y en el RA1 vamos a conectar los pulsadores. Recordemos que el primer pulsador, el RA0, me va a permitir inicializar el desplazamiento de bits y el pulsador 2 me va a permitir encender los 8 bits del puerto C y que estos permanezcan encendidos hasta que yo vuelva a presionar el pulsador 0 del puerto A. ¿Sí? Listo. Entonces, este valor lo tenemos que cargar en el registro ADCON1 y de esa manera estaríamos deshabilitando las entradas analógicas del puerto A. Luego tenemos que volver a poner a 0 al bit RP0 del registro STATUS y de esa manera estaríamos regresando al banco 0. Por último, vamos a inicializar el puerto C a nivel bajo. Esto quiere decir que todos los LEDs inicialmente van a estar apagados. ¿Cómo hacemos esto? Utilizando el registro CLEAR FILE y seleccionando el puerto C. Listo. Luego pasamos a la etiqueta de censar. ¿Qué va a suceder aquí? Vamos a hacer uso de la instrucción BIT TEST FILE SKIP SET. ¿Sí? Esta instrucción nos va a permitir o nos va a decir que si es que el bit 0, que en este caso es el pin RA0 del registro port A está en 1, si es que este bit está en 1, entonces vamos a saltar la instrucción siguiente que vendría a ser esta. Y nos estaríamos deslizando hasta censar. ¿Sí? Y nos quedaríamos en este bucle infinito. ¿Por qué? En la simulación, si regreso a la simulación en Proteus, apreciamos que los dos pulsadores están conectados con resistencias pull up. Esto quiere decir de que mientras que los dos pulsadores no sean presionados al pin RA0 y al pin RA1, siempre les va a estar llegando un nivel alto de voltaje. Un 1 lógico, en otras palabras. ¿Sí? Cuando nosotros presionemos cualquiera de los dos pulsadores, vamos a enviar un nivel bajo o un 0 a su respectivo pin. Dicho eso, regresamos a la programación y observamos que estamos preguntando por el estado del pulsador, en este caso del RA0. Me está preguntando si es que el pulsador no ha sido presionado. Como siempre le está llegando un 1 lógico, me está preguntando eso. ¿Le está llegando un 1 lógico al pulsador? Y en este caso sí, porque no ha sido presionado. Entonces, como sí le está llegando un 1 lógico, vamos a saltar esta instrucción y nos dirigimos a la siguiente, que es Go to Sensor. Y nos vamos a quedar en ese bucle hasta que el pulsador sea presionado. Cuando el pulsador sea presionado, el pin RA0 va a tener un nivel bajo y ya no se va a cumplir esta instrucción. Por ende, vamos a pasar a la siguiente instrucción, que va a ser Rotar. Una vez que estemos en la instrucción Rotar y es que ya se ha presionado el pulsador RA0, vamos a inicializar el recorrimiento de bits para que se enciendan uno a uno los LEDs. Listo. Luego en Rotar vamos a llamar a la etiqueta Rot izquierda derecha, que es la que tenemos aquí. Listo. Lo primero que vamos a hacer en esta subrutina es colocar a 0 el bit carry del registro status. Recordemos de que el bit C o bit carry es el bit de carry con el cual cuenta este registro de estado. Seguidamente vamos a cargar un literal de 8 bits, el cual va a tener el bit más significativo a nivel alto en el registro W. Y a su vez vamos a cargar ese valor del registro W a la variable datos. Inmediatamente después de haber cargado este valor en la variable datos, vamos a cargar también dicho valor en el puerto C para que se muestre el 1 encendido. Estamos diciendo de que esto se, perdón, para que se muestre el bit más significativo del puerto C encendido. Recordemos que esto solo va a suceder si es que presionamos el pulsador RA0. Listo. Después de eso vamos a utilizar otra vez una condicional, la cual es el bit test file skip clear. Y vamos a preguntar ahora por la variable datos. Y vamos a preguntar si es que el bit 0 de la variable datos es igual a 0, entonces vamos a saltar una instrucción. En este caso sí. Si vemos de que hemos cargado inicialmente este valor en el registro de datos, entonces el bit menos significativo es el bit 0, que equivale a un 0. Entonces sí se está cumpliendo esta condicional. Vamos a saltar una instrucción y nos vamos a retarlo. Pasamos el tiempo de retardo, luego nos vamos, llamamos a paro. Y de allí regresamos aquí, ¿no? A rotar los bits de izquierda a derecha. Mediante la instrucción RRF vamos a lograr este desplazamiento de un bit a la derecha, ¿sí? Entonces vamos a rotar un bit a la derecha de la variable datos y vamos a almacenar ese resultado en la misma variable datos. Seguidamente vamos a cargar el valor de datos en el registro W, para posteriormente ese valor que está en W mostrarlo en el puerto C. Recordemos que inicialmente el bit más significativo del puerto C estaba encendido, pero como ahora hemos desplazado un bit a la derecha, ahora el bit que le sigue al más significativo que está a la derecha es el que se va a encender. Y así es como vamos a conseguir el desplazamiento de derecha a izquierda, ¿sí? Luego volvemos a llamar a la subrutina de retardo, luego a la de paro y vamos a volver a la etiqueta de rotar de izquierda a derecha. Esto lo vamos a hacer de manera infinita hasta que se cumpla, hasta que deje de cumplirse, mejor dicho, esta condicional. ¿Por qué? Porque cuando sigamos rotando el bit y cuando este bit se ponga a 1 en el menos significativo del registro o de la variable estado, eso quiere decir de que el bit 0 de estado va a ser igual a 1 y ya no se va a cumplir la condicional. Como no se va a cumplir la condicional, ya no vamos a saltar esta instrucción. Eso quiere decir de que vamos a pasar inmediatamente a la siguiente instrucción, que es rotar de derecha a izquierda. Entonces salimos de este bucle y estaríamos ingresando a este otro, ¿sí? En este nuevo bucle lo que vamos a hacer es volver a poner a cero el bit de carry del registro de estado, ¿sí? Luego vamos a cargar este valor literal en el registro W. Como apreciamos, ahora quien está encendido o está a nivel alto es el bit menos significativo. Este valor lo vamos a cargar otra vez desde el registro W a la variable de datos y a su vez vamos a cargar ese mismo valor desde W al puerto C. Esto quiere decir que ahora se va a encendiar el bit menos significativo del puerto C. Luego otra vez vamos a tener una condicional y vamos a preguntar si es que el bit más significativo de la variable datos es igual a cero, ¿sí? Si es que es igual a cero, entonces vamos a volver a saltar la siguiente instrucción y nos variamos a retardo y de ahí nos vamos a paro, ¿sí? Después de eso estaríamos entrando en esta etiqueta, la cual nos va a desplazar ahora mediante la instrucción RLF hacia la izquierda, ¿sí? Vamos a desplazar un bit hacia la izquierda, el cual vamos a tomar de la variable datos y lo vamos a guardar en este mismo, en esta misma variable, ¿sí? Estamos consiguiendo entonces un desplazamiento ahora hacia la izquierda. Después de eso vamos a cargar el valor de datos en el registro W, para después cargar el valor del registro W en el puerto C y así vamos a conseguir que se desplacen los bits de hacia la izquierda, ¿no? O de derecha a izquierda, ¿sí? Luego vamos a volver a preguntar si es que el registro, o perdón, si es que el bit más significativo de la variable datos es igual a cero, ¿sí? Inicialmente si es igual a cero porque habíamos cargado este valor y como vemos el valor, el bit más significativo es cero, ¿no? Entonces se va a cumplir esta condición, vamos a saltar esta instrucción, esta instrucción no se va a cumplir y nos vamos a retardo, después de retardo a paro y luego vamos a regresar otra vez a la etiqueta y vamos a cumplir el bucle hasta que el bit sea desplazado hacia el pin más significativo, ¿sí? O hacia el bit más significativo que es este. Entonces cuando este bit sea 1, vamos a volver a esta condicional y ya no se va a cumplir, pues el bit más significativo que es el bit 7 de la variable estado va a ser igual a 1, por ende vamos a tener que pasar a la siguiente instrucción, la cual me va a decir de que vaya hacia la etiqueta de rotar de izquierda a derecha. Estaríamos regresando al inicio, ¿no? Que está aquí y se volvería, volvería a repetir el bucle infinitamente y así es como conseguimos el desplazamiento de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, ¿sí? Pero después de eso, si es que al inicio, si regresamos al inicio y nos vamos a censar, si es que es presionado, si es que es presionado, perdón, ah no, nos vamos a parar, me estaba equivocando aquí, nos vamos a paro, ¿no? Llamamos a paro en cada uno de los bucles, ¿sí? Esa es la parte que no nos he explicado y en paro me va a preguntar si es que el bit 1 o el pulsador 1 ha sido presionado. Si es que el pulsador 1 ha sido presionado, entonces no se va a cumplir esta instrucción, porque como les había comentado, cada vez que nosotros presionamos el pulsador que está conectado al pin RA1, este pulsador tiene que recibir un 0 lógico, ¿no? Y aquí estoy preguntando si es que es 1, siempre va a ser 1 mientras que no lo presionemos. Entonces, como no lo estamos presionando, nos vamos a parar, a la etiqueta parar y en parar lo que vamos a hacer es, perdón, me estoy equivocando aquí. A ver, en paro lo que va a suceder es lo siguiente, ¿no? Vamos a estar consultando sobre el estado del pulsador que está conectado al pin RA1, ¿sí? Si es que este pulsador es presionado, yo voy a obtener un nivel bajo, pero aquí me está preguntando por un nivel alto. Como se está cumpliendo esta condición, me voy a regresar y de regresar al return, ¿sí? Y de return estaría regresando a cada una de estos desplazamientos. Eso quiere decir que después de que se cumpla el desplazamiento tanto a la derecha o a la izquierda, yo voy a estar consultando si se ha presionado el pulsador que está conectado al pin RA1 y de esa manera voy a estar consultando siempre si es que voy a presionar dicho pulsador. Si lo presiono, ¿qué es lo que va a suceder? Retornamos entonces a paro. Entonces, si es que yo lo presiono, aquí ya no voy a recibir un 1, sino estaría recibiendo un 0, ¿no? ¿Qué va a pasar? Vamos a irnos a la instrucción parar, perdón, a la etiqueta parar y en la etiqueta parar vamos a mover el literal LW que está representado por 8 bits puestos o seteados a 1, el cual vamos a displayar en el puerto C y es así como estamos consiguiendo que se enciendan los 8 bits del puerto C y luego nos vamos a retornar a censar. Nos vamos otra vez casi al inicio del programa y vamos a volver a preguntar si es que el pulsador RA0 ha sido presionado, ¿sí? Eso sería todo. Bueno, espero que me haya dejado entender. En todo caso, les voy a dejar la programación en la descripción del video. Están comentadas la mayoría de las instrucciones para que ustedes analicen y entiendan mejor este programa. Ya saben, ustedes pueden ayudarme suscribiéndose al canal, compartiendo este video, dejando comentarios y de esa manera yo puedo subir mayor cantidad de videos y de mejor calidad. Muchas gracias.